El corazón escucha en tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino, te buscas solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro sus ojos, mi vida me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes nada y te disfrazas de cordialidad Y una sola palabra, mi gestos, mi miradas, apasionadas Y más sobre los besos que antes me dabas hasta el amanecer Y una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Soy osa de estos ojos en los que ahora te ves No la besas, no vano atrás Ahora nadie me controla, no te hará de yo jamás Solo quiero bailar sola, sé que te hice lo más Sé que nos entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿a dónde vas? Pero estás escuchando Que de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camisa